El cine es, primero que todo, un inmenso espacio negro en una realidad que es otra, aunque parezca la realidad. Kanoa desmistifica una serie de elementos narrativos tradicionales del cine mexicano. El alma del cine es la ambigüedad. Las imágenes del cine son construidas a partir de una concepción que recoge la cámara. En cambio, el video es un elemento de espionaje. Que el cine es el séptimo arte del siglo XX. Punto. La dimensión del arte cinematográfico estaba en relación directa con el espectador y el sitio. Que el cine es, primero que todo, un inmenso espacio negro con una pantalla gigantesca frente al sofro y, como espectador, levantas la cabeza. La dimensión del arte cinematográfico estaba en relación directa con el espectador y, como espectador, levantas las imágenes del espectador y, como espectador, levantas las imágenes del espectador y, como espectador, levantas las imágenes del espectador. El PEG. La dimensión del espectador.